Walter Osmir Vázquez, sacerdote recién ordenado, fue asesinado en el cantón Las Lajas de Lolotique en San Miguel. Según información preliminar de la policía, el religioso, que era párroco en Usulotán, había sido enviado a Lolotique a dar misa por Semana Santa. De acuerdo a la información preliminar, y quiero ser muy categórico en esto, preliminarmente, conocemos que un vehículo todoterreno se le atraviesa al vehículo en el cual se conducía el padre Walter Osmir. En este vehículo, él no iba solo, sino que iba acompañado, obviamente, por el conductor, que ya mencionaba, y dos personas más, posiblemente menores de edad. De esta camioneta todoterreno que le atraviesan al vehículo en que se conducía el padre, se bajan tres sujetos cubiertos del rostro, y portando al menos un arma larga y también dos armas cortas, proceden a robar las pertenencias de todos los ocupantes del vehículo, teléfonos celulares, dinero, etcétera. En un evento o en un detalle que aún tenemos que precisarlo, al sacerdote, al padre Walter Osmir, lo separan del resto de ocupantes del vehículo, lo conducen a un punto cercano y es entonces que le hacen un disparo. Estando él herido, intenta huir y vuelven a disparar una vez más, muriendo entonces el padre Walter Osmir en el lugar. Según las hipótesis que se manejan, el asesinato pudo deberse a un robo o ser un ataque directo en contra del padre. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.